Muy contento, llevo ya, prácticamente un año y medio en Guatemala, la verdad, muy contento, me han tratado muy bien, los otros tienen una gran disposición, la delictiva tiene seriedad, la afición apoya, ya el último partido de la National League, la entropiada ya se vuelve en el estadio lleno, se trata de crear una identidad y una conexión de nuestros futbolistas con la gente, y sí, obviamente el objetivo principal es la aplicada a la Copa de Ombra, pero aquí llevamos dos procesos, la literatura que se agarra está dentro de un año y quería llegar muy bien preparados, tenemos el objetivo muy claro, sabemos que se agarra la oportunidad porque nos dan los tres equipos mejores, podemos decir, de compactar, claro que así mismo estamos pensando en otros treinta países, ¿no? que es la oportunidad que se hace más grande ahora, nada. Yo voy a hablar con el profesor acá, acá de este lado derecho suyo, acá, acá, Iván Helenes de los Task Force. Profesor, el fútbol guantemateco con el que usted se ha topado en la selección, ¿qué opinión tiene al respecto? ¿Es lo que esperaba? ¿Qué potencial tiene? ¿Cuál es su observación respecto a eso? Bueno, los mejores son jugadores de los que ellos son mejores de los que ellos mismos creen, tienen calidad, tienen mucha disposición, que sí, yo he dicho que hay más de infraestructura, para los escenarios, el cáncer para jugar, el cáncer para entrenar, la animación de los jóvenes, sí, falta mucha infraestructura, pero la calidad, la hay, usted está tratando de mejorar esa animación de los jóvenes y tratar de que los asustadores salgan al extranjero, porque hoy el mundo tiene un gran partido, el equipo mexicano se fije en ellos, pero la calidad, la hay, la disposición también, falta infraestructura y eso lleva mucho tiempo y mucho tiempo, muchas gracias. Muchísimas gracias por parte de eso. Sí, en general creo que será un buen partido, un interno, sí creo que medio tiene un poco más de tiempo la pelota y también quizá un poco más de oportunidades de gol, creo que el 1-0 era el reflejo de lo que había sido el trámite del partido, entonces me parecía excesivo, pero en general creo que a los dos técnicos nos sirvió para ir sacando conclusiones para mejorar, para mejorar el ritmo comunístico, nosotros arrancamos desde el 27 de este mes la copa ahora y es para lo que estamos preparando, el equipo tiene un poco más de, de orgullo, se pone que ya el día 15, pero, creo que en general los dos técnicos nos sirvió, creo que en general el espectáculo nos va a agradar al espectador y creo que ha valido la pena, no, estoy contento de venir acá, pero los pasajeros nos han tratado muy bien y en general se han compartido muy bien. Profesor, el fútbol guatemalteco con el que usted se ha topado en la selección, ¿qué opinión tiene al respecto? ¿Es lo que esperaba? ¿Qué potencial tiene? ¿Cuál es su observación respecto a eso? Profesor, los mejores son jugadores de los que ellos son mejores, de los que ellos mismos creen, que tienen calidad, tienen mucha disposición, que sí, evidentemente hay un tema de infraestructura, para los universitarios, el cáncer para jugar, el cáncer para entrenar, la innovación de los jóvenes, sí, falta mucha infraestructura, pero la calidad, la alta, tenemos que tratar mejorar esa innovación de los jóvenes y tratar de que los asustadores salgan al extranjero. Yo estoy produciendo un gran partido, la gente de los mexicanos se fija en ellos, pero la calidad de la alta, la exposición también, va a ir a la estructura y eso es lo que ya da mucho tiempo y mucho tiempo y mucho dinero. Gracias.